Estamos con el señor Filippo Ferlini, ¿verdad? Es el director de ventas para Latinoamérica de NewTek. Señor Filippo, ¿qué productos son los más comercializados por NewTek? ¿Cuál es el producto estrella y si está presentando nuevos productos en esta capper? Claro, en este momento nosotros tenemos tres líneas de productos. Esas tres líneas de productos son el Tricaster, el sistema de producción de video, compacto, pero en realidad poderoso, que incluye varias funciones tipo Virtual Set, gráfica, grabación, etc. El Triplay, el sistema de repetición para deporte, y el Talk Show. El Talk Show es nuestro sistema desarrollado conjuntamente con Microsoft para la gestión de las llamadas por Skype. Entonces, para usar ese tipo de llamadas, ese tipo de aporte en el flujo de producción con un resultado profesional. ¿NewTek plantea alguna campaña para Latinoamérica? Digamos que en Argentina, evidentemente estamos conscientes que Argentina va a tener un buen repunte, va a tener un buen momento, y estamos conscientes, evidentemente, de que hay que estar presentes, trabajar con todos los clientes, sea en el mercado corporativo, sea en el mercado broadcast, sea en el mercado de la producción, trabajar con todos los clientes para poder apoyarlo y que crezcan ellos y que podamos crecer nosotros también. Las campañas siempre se han hecho y siempre se van a hacer. Vamos a tener mucha atención, una renovada atención para el interior del país, por ejemplo, de Argentina, y para acciones muy miradas a ampliar nuestra base de usuarios. IbaB Goldrim, evidentemente, es un partner importantísimo para nosotros en Argentina, desde hace muchos años, y sigue siendo un partner, uno de los partners más importantes en la región. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.